Mascarillas con sobreprecio de de 3 a dólares, esta es la información que recorre las redes sociales. Y en los principales diarios del país, facturas con sobreprecios en la adquisición de mascarillas, no es posible que se estén aprovechando de la desgracia del pueblo para sacarnos dinero, según la Fiscalía iniciaría las investigaciones correspondientes. El presidente del IES, Paul Granda, junto con el secretario anticorrupción, José de la Gasca informaron hace pocos minutos que se ha suspendido la orden de compra de insumos médicos en el IES para la crisis sanitaria. Esto, frente a las denuncias de presuntos sobreprecios que se generaron en la mañana a través de redes sociales. En estas se publicó los datos de la contratación pública de mascarillas, pantallas protectoras visuales, alcohol, entre otras por más de 10 millones. Uno de los ítems que más llamaba la atención era el de mascarillas N95 que el IES adjudicó a un precio de 12 dólares por unidad. Lo que se indicaba es que pequeños comercios las habían conseguido esas mismas mascarillas en 3 dólares, 90 centavos, por lo que era ilógico el precio tan alto aceptado por el IES. No es posible que se sigan aprovechando del pueblo en este momento de desgracia que atraviesa el país. Una vez más este gobierno queda desenmascarado todos los actos de corrupción, pero la prensa corrupta no puede contener la información, la verdad que está a disposición del pueblo y que siempre saldrá a la luz. No te olvides de suscribirte y darle like. Para los próximos vídeos que esté subiendo. Gracias.